Yo elegí la Universidad de O'Higgins porque considero que es una de las mejores ideas que pudieron haber tenido desde hace muchos años. Yo elegí esta carrera porque en realidad siempre fue mi vocación. Desde muy pequeña yo siempre estaba enseñándole a todos mis vecinos y en realidad siempre supe que era lo que quería estudiar. El perfil del estudiante de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de O'Higgins debe ser de un o una estudiante con una fuerte vocación por la enseñanza de los niños de nuestro país. Sobre todo pensando en que los futuros profesores que egresen de acá se van a desempeñar tanto en establecimientos municipales como subvencionados y privados. Todos sus programas, todos sus contenidos, toda su orientación académica está elaborada con un nuevo enfoque en la educación, con una malla altamente innovadora y creativa en todos sus aspectos. El tipo de relación que se manejan con los profesionales, docentes, es muy cercano. Nosotros tenemos acceso a ellos la mayoría del tiempo. Están disponibles a trabajar con nosotros y a solucionar nuestras dudas. Los profesionales que está formando la Universidad de O'Higgins son profesionales con una alta vocación hacia todo lo que tiene que ver con la enseñanza en los niveles básicos, con una fuerte preparación académica, pero también un fuerte énfasis en la innovación. Yo me proyecto para ser un agente de cambio en la sociedad y para hacer un aporte a mi región.